¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son sus complicaciones? ¿Qué estudios me puedo realizar para saber si lo tengo? ¿Y cómo se revierte esta condición sin tomar medicamentos? Por definición, el síndrome metabólico es la combinación de dos o más factores clínicos o bioquímicos. Entre ellos tenemos tener presión arterial alta, tener problemas de colesterol, problemas de azúcar o problemas con el sobrepeso y obesidad. Se le llama síndrome porque es multifactorial y las causas son diversas, pero el más común de ellos es tener resistencia a la insulina, que a veces se utiliza casi como sinónimo resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Lo importante es diagnosticarlo, identificar las causas y saber cómo revertir esto para que no me genere otros problemas a largo plazo. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video te ayude bastante. El síndrome metabólico es por definición un trastorno de tu sistema que te pone en mayor riesgo de tener problemas de azúcar, cardiovascular, colesterol, hígado graso, etc. O sea que el síndrome metabólico no genera únicamente azúcar alta, sino que puede ocasionar una amplia gama de complicaciones. Pie diabético, problemas de circulación, problemas de riñones, infertilidad, neuropatías, problemas tiroideos, etc. En algún momento se le llamó síndrome X porque se identificó a muchas personas que tenían todas estas características o combinaciones y se decía que esta gente tenía un factor X, algo desconocido en su sangre o en su cuerpo, que los estaba enfermando de esa manera. Hoy se sabe que ese factor X es la resistencia a la insulina o un exceso de insulina en tu cuerpo. La gran mayoría de las veces porque también puede haber gente con estos componentes y que no tengan resistencia a la insulina. Pero es poco frecuente esa situación. ¿Cómo se diagnostica por la combinación de dos o más de los siguientes criterios? Número uno, presión arterial elevada mayor a 130, mayor a 80. O bien, si yo mismo me tomo la presión arterial en mi casa con un monitor mayor a 135, mayor a 85 en repetidas ocasiones. Con una sola medición no podemos establecer el diagnóstico. Número dos, problemas de colesterol. Específicamente un colesterol bueno HDL menor a 40 o bien un nivel de triglicéridos mayor a 150. Ojo, observa que no se toma el colesterol total como un criterio para establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. Número tres, problemas de azúcar. Glucosa en ayuno mayor a 100 o una hemoglobina glucosilada mayor a 5.7%. O sea que no necesariamente mi azúcar tiene que estar súper alto para entrar como un criterio o un signo de síndrome metabólico. Y número cuatro, sobrepeso u obesidad. Medida por un índice de masa corporal mayor a 25 o bien un índice de cintura altura mayor a 0.5. Este índice se calcula dividiendo tu perímetro abdominal a nivel del ombligo entre tu estatura en centímetros ambos. Y si es mayor a 0.5, cumples también con ese criterio. Si tienes uno solo de estos, es probable que no tengas síndrome metabólico. Pero la verdad es que ninguno debería estar fuera de rango. Si tengo los cuatro, con mayor razón sí tengo síndrome metabólico. Y ya dijimos que la causa más frecuente es resistencia a la insulina. Usualmente se dice que la metformina te va a ayudar para esto, pero es totalmente falso. La metformina te puede ayudar a bajar tu nivel de azúcar, pero eso no corrige las causas. Si no atendemos esta circunstancia, con el tiempo tengo una alta probabilidad de tener diabetes, embolia cerebral, hígado graso, proteínas en la orina, quistes en los ovarios, problemas de próstata, infartos, presión elevada. Y un montón de complicaciones más, por eso es bien importante identificarlo, transmitir la seriedad de esta condición y elaborar un plan de tratamiento dirigido contra las causas de este síndrome. ¿Cómo se trata el síndrome metabólico? Yo te recomiendo que primero confirmes si sí lo tienes, con unos estudios de sangre completos, pero que además incluyas tu nivel de insulina en sangre, insulina en suero, péptido C, nivel de cortisol en la mañana, que te tomen la presión arterial varios días, que calcules tu peso, tu índice de masa corporal y tu índice cintura altura. Teniendo ese diagnóstico, y si el nivel de insulina es muy alto, mayor a 10, entonces hay que empezar a modificar la alimentación, a bajar carbohidratos, ajustar la porción de proteína, que las grasas sean saludables, comer en el orden correcto, iniciar con el ayuno intermitente. Si usted tiene dudas, se puede inscribir a nuestra comunidad, donde va a obtener información sobre cómo llevar estos dos puntos de forma adecuada, o échele un vistazo a los otros videos que tenemos aquí en el canal de YouTube, lo que también ayuda para revertir el síndrome metabólico es el omega 3. Usualmente estas personas tienen un exceso de omega 6, omega 9 y muy poquito omega 3. Aparte de cambiar la alimentación, el omega 3 como suplemento te va a ayudar. Mide tu vitamina D si no lo has medido, es muy posible que estén bajos esos niveles, y habría que tomar algún suplemento para subir la vitamina D. Es probable que estas intervenciones, aún pasando 2-3 meses, no logren revertir por completo esta condición, sobre todo si tenemos mucho sobrepeso. Si yo tengo 30 kilos de más, y con estos cambios en 3 meses bajo 8 kilos, puede que no sea suficiente para revertir por completo esa situación. O sea, es posible que te tome bastante tiempo, pero aquí lo importante es que lo identifiques y comiences a tratarlo. No quiere decir que después no vas a poder revertir. Sí se puede, pero vas a batallar un poquito más. Y recuerda, si una persona tiene diabetes, tiene presión alta, colesterol, sobrepeso, no son problemas aislados, todo es parte de un síndrome que viene de la resistencia a la insulina. Si es este el problema y usted lo logra revertir, es muy probable que revierta todas estas situaciones, que su presión se normalice, un peso saludable, azúcar en niveles normales, y colesterol en niveles normales, sin requerir medicamento. Yo soy el Dr. Antonio Cota, espero que este video te haya orientado sobre esta situación. Suscríbete al canal y apóyame compartiendo este video con alguien que tú crees que le puede ayudar bastante.